Mi gente, mi gente, esto está totalmente fuera de control entre Yailin Lamas Viral y Tekashi Sisnay Pues déjenme y les cuento Mi gente, para nadie es un secreto de que Tekashi Sisnay y Yailin Lamas Viral están en una relación amorosa Por más que ellos digan en entrevistas de que no, de que son amigos, de que están trabajando, haciendo música, nada de eso Tekashi Sisnay y Yailin están en una relación amorosa Eso se ve a simple vista Pues antes de mostrarles o de hablarles sobre una fotografía o varias que se hicieron virales en las últimas horas De Yailin Lamas Viral Con el volón de Tekashi Sisnay Ustedes me entienden Una fotografía a otro nivel A otro nivel Mi gente, eso yo lo veo mal Eso yo lo veo feo De que Yailin Lamas Viral Apenas saliendo de una relación con Anuel AA Un artista de fama mundial Yailin saliendo de esa relación Ojo, aunque Anuel AA sea el peor hombre del mundo Aunque Anuel AA fue quien la dejó Quien supuestamente la engañó, la traicionó Pese a todo eso Yailin Lamas Viral está actuando de mala manera Y en el ojo del público De los seguidores, fanáticos Y todo eso Ha quedado mal Yailin Lamas Viral Muchas personas la están criticando fuertemente Y yo creo que se lo merece De que la critiquen ¿Por qué? Porque salió de una relación Con un artista de fama mundial Que es Anuel AA Y viene ahora Con una pantalla De que no Como que música Que se está grabando Con Tekashi Sisnay Y ahora Ellos andan para arriba y para abajo En hoteles En villas En casa de campo Y todo eso El día entero Compartiendo historias Y todo eso O sea Es más que evidente Que hay una relación ahí Y da pena O sea Ella está bien Rulay Recibiendo regalos Alta gama Y todo eso Pero Desde mi punto de vista Se ve feo Para que estén claro Y mi gente Sobre las fotografías Que andan virales Por ahí De Yailin Lamaspiral Con el bolón De Tekashi Sisnay Jejeje El bolón De Tekashi Sisnay Yailin Lamaspiral Con él Ustedes saben dónde Para que estén claro Pues Tekashi Sisnay En su historia de Instagram Subió un videíto Y yo creo que fue Un je privado Si Adivinen Pues debajo Donde salen Las otras imágenes Que este Tiene en el teléfono Ahí debajo Si usted le da zoom La estaré publicando por aquí Para que usted le dé zoom Sale Yailin Lamaspiral Por ahí Ustedes saben Haciendo qué Y ese video De inmediato Fue borrado Porque al parecer Lo publicó Sin querer Pero Están en una relación Para que estén claro Comenten aquí debajo Que ustedes opinan Que cree usted Que está pasando Entre Yailin Lamaspiral Y Tekashi Sisnay Para que estén claro Como Que está pasando